Lo nuevo en terapias alternativas es la esencia de vainilla. Para tenerlos bajo control, que vuelva la conscripción. Ahí tendrán una educación, que vuelva la conscripción. Es una disciplina que trabaja armonizando las energías del cuerpo, ¿no? Está el reiki común, está el segundo reiki y el que yo estoy haciendo es el tercer reiki. Nos vamos entonces conectando con lo superior. Extendemos los brazos, así, muy bien. Y vamos girando, muy bien. La vida puede ser un pastel, si a miedo nos metemos dentro del cuartel. Peter Campuzotto y sus videos, este lunes a las 23 por la Televisión Pública. Vigilado y domesticado.